Yo quería ser un superhéroe. Siempre quise un verdadero supertraje. ¿Qué pasó? ¿Cuándo has visto un superhéroe extragrande? Nunca. La industria desapareció. ¡Mierda lo superhéroe! Tú eres Russell, ¿verdad? No te las congoe en mi. No te las congoe. Mira. No te las congoe. Tú vas a décider antes de entrar. ¡Suscríbete a mi canal, césar la vida! Tira muy bien a mi. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Vamos a la misma았는데. ¡MUna! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No! ¡No! ¿Eso qué? ¿Eso no es una suave de verdad? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!